¡Vamos, vamos! Es genial tenerte de vuelta. No podría estar en mejor lugar. No es posible. Hace tiempo estuvimos unidos. Empezamos este rollo de los mercenarios juntos. Pero tuvimos nuestras diferencias. ¿Qué vas a hacer? Recargar. Bienvenido al siglo XXI. Yo podría hacerlo. ¿Quieres ponerte un vestido e intentarlo? ¿Esto es todo? ¿Este es tu equipo? Poco margen. Sí, muy poco. ¿Qué coño es eso? Barney, debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. ¿Quieres a tus chicos? Ven a por ellos. Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. No había escaleras. ¿No había escaleras? ¿Tan difícil es cargarse a diez tíos? De locos. Valiente, pero de locos. Están tirados. Están tirados. Valiente, pero de locos. . No. 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 Gracias.